¿Se retiraba de la final temporada? ¿Quién pilotara el Alfa Romeo en 2022? Y muchísimo más. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día. Ya sabéis que hemos tenido un vídeo antes, hablando también, hemos hablado de la confirmación de Alexander Albon, hemos hablado de muchos temas, pero hoy ha habido muchas novedades, ha habido muchas noticias y quería sacar este vídeo ya. He hablado de algunas también en mi Twitter, que ya sabéis que tenéis mi Twitter en la descripción, donde hablo muchas noticias más aún de las que llegan a salir por aquí, más noticias también relevantes, pero quería hacer este vídeo porque ha habido muchas noticias acerca de ello. Y vamos a comenzar ya directamente con estas noticias. Y es primero, comenzando por la noticia que ha salido desde medios italianos, de que Sebastian Vettel podría estar pensando, ojo, podría estar pensando en retirarse. No es que se vaya a retirar, no es que vaya a anunciar que se vaya a retirar, es podría estar pensando en retirarse, es una opción que se está planteando. Esto es una opción que ha salido de los medios italianos, como digo, han sido los rumores provenientes de allí, pero no confirma nada, porque ha habido mucho revuelo en Twitter de que cómo va a retirarse, porque el jueves pasado, en las sesiones estas que hay de entrevistas, le preguntaron a Sebastian Vettel si la retirada de Kimi Reconen la había hecho pensar para él retirarse también. Y él dijo que no, que no se iba a retirar. Pero ahora parece ser que se lo ha podido llegar a plantear. Estos son los que dicen los rumores italianos. Y claro, pues ha habido mucha gente diciendo con esas declaraciones que cómo pueden estar diciendo esto si dijo a Sebastian Vettel menos de una semana que no se iba a retirar. Estos son los rumores italianos. Y parece ser que Lawrence Stroll, el jefe de Aston Martin, el padre de Lance Stroll, estaría mirando ya los pilotos disponibles, los pilotos que pueden llegar a firmar por Aston Martin para el año que viene, por si acaso llegase a ocurrir. Por aquí, por ejemplo, también ha sonado que a lo mejor, también dependiendo de la influencia de Mercedes, que ahora también dependiendo de lo que ocurre en Alfa Romeo, ahora voy a comentar esto, pero podría llegar a ir incluso Nick Debris. Así que bueno, esto es un rumor que ha surgido bastante fuerte desde Italia. Ha habido muchísimo revuelo también en Twitter, porque ha habido mucha gente comentándolo, ha habido periodistas afirmando esto, que podría estar pensándolo, que se estaría pensándolo, no que se vaya a retirar, sino que es una opción más que tiene Sebastian Vettel. Ha habido gente también discutiendo y ha habido gente diciendo lo de las declaraciones que dio él, diciendo que no se iba a retirar, que cómo podía ser, hace una semana llegaba eso y ahora hay periodistas afirmando que sí que podría llegar a ser. Yo lo veo muy complicado, además Sebastian Vettel pues tiene un año más también con Aston Martin, firmó por dos años, tiene el año que viene asegurado, lo veo muy complicado. Después de Ferrari, todo lo que pasó, todas las críticas que llegaron a ver de él, el mal año que tuvo 2020, ahí a lo mejor si se hubiera retirado o estar uno o dos años fuera de la Fórmula 1, lo podría haber visto posible, hubiera sido una posibilidad grande, ahora mismo yo creo que no. Sí que es verdad, hay mucha gente diciendo que, claro, si hay gente diciendo que no está rindiendo bien, entonces eso seguido al año 2020, las críticas, pues que podrías llegar a una opción real. A mí no me parece que esté rindiendo mal, tiene más puntos que su compañero, está en un Aston Martin que no se parece en nada al Racing Point del año pasado, el Racing Point del año pasado era el tercer equipo de la parrilla y este año pues está por detrás de los Alfa Tauri, de los Alpine, de McLaren, Ferrari y Red Bull y Mercedes, entonces no se parece en nada, está rindiendo bien, ha conseguido el podio en Azerbaiyán, hizo un carrerón en el Gran Premio de Mónaco, luego ha tenido otras carreras como puede ser, por ejemplo, el Gran Premio de Hungría, lo único que bueno, al final acabó descalificado, por lo que ya todos sabemos que hemos hablado de aquí, entonces a mí no me parece muy seguro que vaya a ocurrir, pero yo os lo comento que son los medios italianos quienes han dicho esta información y además como ha habido todo ese revuelo en Twitter, quería decirlo yo, quería aclararlo también por aquí, por si a alguno le sirve también la información de que simplemente es una información de que podría llegar a estar pensándoselo y yo, mi opinión personal, es que no creo que vaya a ocurrir. Vamos a hablar de la posible alineación de Alfa Romeo, ya sabemos que Valtteri Bottas está confirmado para el año que viene, Kim Ray con él se retira y lo más posible es que Antonio Giovinazzi no vaya a seguir. Antonio Giovinazzi lo más posible es que vaya a ir a la WEC a correr con Ferrari, también sea el piloto sustituto, el piloto reserva de Ferrari en la Fórmula 1 para el año 2022 y queda una vacante libre en Alfa Romeo. Ya ha habido muchos pilotos, ha habido muchos pilotos que os he ido comentando, ha llegado hasta la índice Hülkenberg en la pelea, pero Hülkenberg la verdad que no se suele hablar mucho, han estado pilotos de la academia de Ferrari como pueden ser Swassman, Illiot, ha estado la posibilidad de que llegas a subir Mick Schumacher a Alfa Romeo y ahora los dos rumores más fuertes que suenan, sonaba un rumor muy fuerte que ya os lo comenté aquí, ya podía ser prácticamente oficial la semana pasada, pero no se ha llegado a concretar nada y ya no está, porque ahora hay un piloto que ha cogido mucha fuerza. El piloto que os comento que podría haber llegado a estar aquí era Nick Debris, pero Nick Debris estaban ahí en las negociaciones, parece ser que estaban muy avanzadas, se le vio en el Gran Premio de Holanda también hablando con gente de Alfa Romeo, pero parece ser que se ha quedado ahí un poco estancado, por eso les he dicho también que si llegas a retirar Sebastian Vettel, que no va a ocurrir, pero si llegas a retirar tendría ahí una posibilidad para ir a la Fórmula 1, pero parece ser que ahí se ha quedado estancado, porque ha entrado hoy, estos últimos días ha entrado un piloto ahí y ha cogido muchísima fuerza por los sponsors. Esto es, ha entrado Wang Yu Zhu, el piloto de la academia de Alpine, el piloto que está ahora mismo corriendo la Fórmula 2, pues el piloto chino ha entrado ahí y parece ser que tiene todas las papeletas para acabar cogiendo este asiento. ¿Por qué? Pues han salido unas informaciones que también que Robert Kubica podría no seguir el año que viene en Alfa Romeo y Robert Kubica da mucho dinero también a Alfa Romeo, entonces les vendría muy bien que Wang Yu Zhu entrase en Alfa Romeo porque viene con mucho dinero debajo de la manga. Exactamente los patrocinadores chinos ofrecen 30 millones de euros a Alfa Romeo para que consiga Wang Yu Zhu ese asiento. Entonces este dinero le vendría muy bien a Alfa Romeo y parece que está cogiendo todas las papeletas para que Wang Yu Zhu vaya a estar el año que viene en la Fórmula 1, vaya a estar corriendo en Alfa Romeo, también como es muy difícil llegar a subir Alpine porque Alpine tiene las dos plazas ya cubiertas, no tiene un equipo B, por así decirlo, tiene que buscarse un poco la vida y sería Alfa Romeo. Veremos a ver si en las próximas semanas se confirma, Alfa Romeo también dijo que en septiembre quería ya tener su dupla de pilotos confirmada, así que veremos qué es lo que ocurre. Yo veo muy difícil que ocurra antes del Gran Premio de Italia porque hay que tener en cuenta que es su Gran Premio de casa, Alfa Romeo es un equipo italiano, también está Giovinazzi, es un italiano, entonces no lo van a decir antes del Gran Premio de Italia. Veremos cuándo lo comunican, pero me parece que por lo menos hasta la semana que viene no lo vamos a saber. Y vamos a hablar de unas declaraciones ahora de Fernando Alonso, hablando de este Gran Premio de Monza que tiene muchas ganas también de que llegue porque dice que le gusta mucho, yo ya os he comentado que me encanta el circuito de Monza, el Gran Premio de Italia me encanta y Fernando Alonso ha comentado acerca de esto, que llega el Gran Premio de Italia y que le gusta mucho este circuito. Me gusta correr en Monza, es un circuito muy rápido y fluido y cuando encuentras la configuración y el ritmo adecuados puede ser una vuelta muy divertida. Para ganar allí hace falta un coche que tenga una buena velocidad en recta debido a la naturaleza de alta velocidad del circuito que exige poca carga aerodinámica y nuestra única comparación real hasta ahora es Bélgica, cuando estuvo seco. La carrera en sí suele terminar muy rápido y con el increíble ambiente que hay tienes que disfrutar cada minuto. También es un lugar en el que es posible adelantar, así que hará que el sábado y el domingo sean aún más emocionantes con el formato de clasificación al sprint. Esto es lo que comenta Fernando Alonso y totalmente, obviamente, además con la clasificación al sprint y luego la carrera veremos a ver qué es lo que ocurre pero también tiene pinta de que vaya a ser muy bien porque es un circuito en el que se puede adelantar. Ya sabemos que al final la Fórmula intentó poner estos circuitos donde se vayan a hacer las clasificaciones en el sprint en circuitos donde sea más favorable adelantar. Bueno, el Gran Premio de Gran Bretaña no es fácil de adelantar, nada fácil, vamos. Pero aún así se puso y se ha puesto en el Gran Premio de Italia ya que sí que es fácil adelantar por la gran zona de recta principal. Luego tiene en general son muchas rectas entonces es fácil de adelantar. Sobre todo, como digo, la recta principal con el TRS es fácil, entre comillas, y tiene más velocidad. Así que se pueden ver muchos adelantamientos y la carrera al sprint puede ser incluso mejor que la del Gran Premio de Gran Bretaña que tuvo mucha audiencia pero sí que es verdad que aparte de Fernando Alonso que en las primeras vueltas hizo muchos adelantamientos y luego se tuvo que ir defendiendo no vimos gran espectáculo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, de la retirada de Sebastián Beter, qué opináis acerca de ello. Yo, como ya os he comentado, creo que no ocurrirá pero son los medios italianos los que han dado esta información. Como digo, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Nos vemos mañana en la previa al Gran Premio de Italia que haremos, como hacemos todos los jueves la previa, pues mañana haremos la previa al Gran Premio de Italia que yo tengo muchísimas ganas. Así que nos vemos mañana en ese vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!